¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor del Real Madrid ayer, del Real Madrid 3-Valencia 0. Es una sección que hago con el Barcelona, lo mejor y lo peor después del partido, análisis en frío. Pues bien, mucha gente lógicamente me lo ha pedido del Real Madrid, sabéis que yo también analizo los vídeos del Madrid, es decir, los partidos, etc. Por lo cual, bueno, que menos que hacer este análisis, ¿no? De lo mejor y lo peor de ayer del Madrid. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues comenzamos con lo mejor y lo peor del Real Madrid ayer, porque hay cosas positivas, por supuesto que sí, y cosas negativas. Empezamos con lo mejor, como siempre, siempre me gusta recalcar primero lo mejor y luego ya lo peor. Lo mejor, lógicamente, Benzema. Una de las cosas, dos goles, uno, un golazo impresionante en la segunda parte, pero no solamente por los goles, porque dos goles los puedes hacer incluso sin hacer nada. Pero no, Benzema ayer estuvo activo, se dejó ver, se le ve fino, se le ve muy en forma a Benzema. Hace muchísimo tiempo que yo no veía a un Benzema tan bien físicamente, tan delgado, tan fino, tan rápido. He visto a un gran Benzema, por lo cual, bueno, hay que estar, yo creo que el madridismo está contento con Karim Benzema, porque ha vuelto, la verdad, en un momento de forma terrible, muy bueno y, como digo, encima marcando un gol, ¿no? Una buena definición en el área y un auténtico golazo, pero aparte aportó eso, ¿no? Creatividad, aportó esa visión de juego que tiene, pues bueno, siempre futbolista que baja a recibir, a crear jugada, se le ve muy activo, se dejó ver, así que gran partido de Karim Benzema. Otro, Hazard. Hazard sigue de menos a más, cada partido se le ve un poco mejor, se le ve un poco más cómodo, se le ve un poco más rápido, todavía le queda un pelito, yo, todavía le queda algo, yo he visto al mejor Hazard en el Chelsea, todavía no estamos viendo al mejor Hazard, pero va por el buen camino, se le ve bien, se le ve rápido, se le ve que se deja ver, no se esconde, otra asistencia para Hazard, es decir, está siendo decisivo en esos partidos, está aportando lo que se le pide de él, que es, oye, aportación en el ataque, aportación en los goles, lo está haciendo, falta un golito de él, es cierto, pero bueno, lleva dos partidos ahora, dos asistencias, muy bien Hazard, como digo, se le ve bien al belga, y hay una cosa que yo creo que al madridismo también le ilusiona, y es la dupla que hace con Benzema, está haciendo una gran dupla con Benzema, se entienden muy bien, se buscan, se encuentran, la verdad, da miedo, da miedo porque Hazard y Benzema están entendiéndose muy bien, demasiado bien, y a mí como culé eso no me gusta, pero bueno, a nivel futbolístico, a nivel Real Madrid es importantísimo, que dos cracks del Madrid se están empezando a entender y mucho, luego, Mendy, otra vez sobresaliente, la primera parte fue muy buena, pero la segunda ya Mendy estuvo a un nivel, de verdad, sobresaliente, y es que no me extraña, que para partidos de verdad importantes, partidos serios, partidos donde hay que currar, de verdad, hay que trabajar, se dan apuesta por Mendy, está muy bien, Marcelo, es de su confianza, le quiere mucho, importante para él, pero ayer era partido serio, partido donde hay que dar el callo, hay que correr, Mendy, jugo Mendy, como digo, da mucha más seguridad, tú lo ves jugar, no ataca con esa soltura que tiene Marcelo, con esa exquisitez, no tiene esa magia que tiene el brasileño, pero oye, asistencia de gol, una asistencia donde se va muy bien de Guas, la centra muy bien, y gol de Marco Asensio, como digo, Mendy lo hizo muy bien, y defensivamente, la verdad, da confianza, yo creo que, sin ninguna duda, Marcelo va a seguir jugando, porque es Marcelo, pero Mendy ya le ha ganado el puesto, por mucho, en mi opinión. Siguiente punto positivo, portería cero, Madrid, ayer no encajó gol, encajó uno, pero fue anulado, bueno, Courtois sigue estando muy bien este año, sigue parando, ha hecho ayer un par de paradas interesantes, la defensa, bueno, siempre tiene despistes, tiene desajustes raros, pero ayer, bueno, en la segunda parte, por lo menos, estuvo realmente bien, y es lo que hay que tener muy en cuenta, esta segunda parte del Madrid, la primera, no fue una gran primera parte, tampoco fue un desastre absoluto, porque, por ejemplo, Hazard tuvo un mano a mano, a los 10 minutos, que si mete ese gol, se termina todo, tuvieron disparos de Kroos, de Madrid, que es cierto, el Madrid lo intentó, de hecho, dispararon cinco veces, estaba muy bien, y como digo, la segunda parte ya fue una auténtica locura, y eso hay que recalcarlo, la segunda parte del Madrid, no hubo color, fue muy superior a la Valencia, pero muy superior, es así, y luego, por supuesto, Asensio, la vuelta de Marco Asensio, que no se puede volver mejor, es así, volvió Asensio, salió a los 30 segundos de estar en el terreno de juego, primer balón que le llega, pase de Mendy, y gol, un gol difícil de marcar, un pase de Mendy, que le llega, pero le llega alto, tal, se tuvo que dar para atrás, hacia el cuerpo, le dio de volea, y la verdad, un gol muy difícil, pero bueno, sabemos de la calidad que tiene Asensio en el golpeo, y luego, asistencia, es que volvió con gol y asistencia, no se puede volver mejor, como digo, Asensio se le ve fino, y no me extrañaría que fuese titular en el siguiente partido, Asensio muy bien en su regreso, yo creo que todos los madridistas muy contentos por él, y hoy es, fichajazo, entre comillas, fichajazo del Madrid, que recupera a un Asensio que siempre le ha encantado a Zidane, que siempre ha rendido muy bien con Zidane, y veremos, veremos a ver lo decisivo que es Asensio a partir de ahora, desde luego, volver con gol y con asistencia le da una moral enorme, y esto le va a ayudar a seguir con este nivel, está claro, no es lo mismo volver, tener malas sensaciones, no meter gol, que volver, primer balón, gol, segundo, una jugada buena, tercero, asistencia, no se puede volver mejor, por lo cual, eso. Ahora vamos con lo peor, hay puntos malos de Madrid, primero, desajustes en defensa, la jugada del palo de Rodrigo, ¿qué pasó ahí? Una jugada donde Rodrigo está completamente solo, un poco escorado a la izquierda, pero está solo, está solo Rodrigo, un desajuste en defensa, terrible, 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 donde hoy es, en Madrid, esos despistes los tiene muchísimo, en muchos partidos, y por eso en Madrid a veces ha perdido muchísimos partidos, por esos desajustes, luego se concentran, juegan bien, etc., pero por ejemplo, Ramos hace una primera parte realmente mala, y luego en la segunda Ramos lo hace muy bien, gana todos los duelos, muy contundente, está mucho más concentrado, esos cambios, esa doble cara que tiene el Madrid, yo creo que no gusta, yo creo que no puede ser, sino que Madrid debe ser más regular, y eso es algo que hoy es, es lo que no gusta, esa doble cara que tiene el Madrid, en una parte y en otra, a veces es muy buena primera parte y una muy mala segunda parte, a veces, como ayer, es una primera parte bastante normal, bastante discreta, y luego una segunda parte malaviosa, como ayer. Eso el Madrid lo debe de cambiar, y esos desajustes defensivos, tiene fallos que a veces es alucinante. Otro punto negativo, Fede Valverde, jugó ayer como titular, la gente lo pedía, yo como culé, me encanta Fede Valverde, hacía falta, era partido para Fede, pero muy a la derecha, muy escorado a la derecha, ahí no luce tanto, ahí Fede Valverde no saca todo el potencial que tiene, ni las virtudes que tiene. La verdad, hace un trabajo sucio, que no tiene que ser para él, donde no es lo mejor, yo creo que Fede Valverde ayer no se lució, no se vio tanto, porque estaba haciendo un trabajo que no está acostumbrado a hacerlo, muy escorado, y como digo, Fede Valverde es un futbolista que tiene que entrar por el centro, donde es mucho más peligroso, donde su golpeo de balón es más efectivo, donde llega más, ayer Fede Valverde juega muy por la derecha, cubriendo un poco las espaldas a Carvajal, intentando que no suban por allí, a mí allí sinceramente Fede Valverde no me gusta, creo que ayer se equivocó un poco en la alineación simplemente, porque allí Fede sí, te rinde y te cumple, porque es Fede Valverde, es muy trabajador, tiene un físico envidiable, pero no es el mejor Fede Valverde, a lo mejor Fede Valverde se le ve de interior y se le ve más entrando por el centro, y creo que es un punto negativo. Luego, primera parte, como digo, muy predecible, un Madrid que por momentos sí que jugaba bien, tuvo esa jugada de Eden Hazard, una de Krostal, pero por momentos muy descolocados, muy perdidos, sin ideas, el centro del campo no carburaba, Modric no recibía, Modric ya estaba más de enganche, más cerca del área, posición que me gusta mucho para Modric, es cierto, pero no había ideas, como digo, una primera parte bastante mala, y sobre todo eso, recargar la doble cara que tiene el Madrid. No es un Madrid que sea regular en todo el partido, no es un Madrid que te haga media hora buena en la primera parte, luego vale 15 minutos un poco de dudas, y luego también la segunda parte, 10 minutos malos, pero toda la segunda parte buena, no. El Madrid te hace siempre una parte buena y otra bastante discreta. El Madrid lo que debe hacer es mantener un nivel. Como digo, hay futbolistas que, por lo que sea, no salen concentrados, porque, por ejemplo, lo de Ramos no es entendible, que la primera parte estés muy discreto, que no estés de hecho nada bien, y la segunda hagas un partidazo. ¿Por qué? Cambio de chip. Seguramente Zidane en el descanso diría, oye, es tú, tú y tú, a correr, a concentrarse, porque si no, como digo, esos cambios no son entendibles. El Madrid, si mejora eso, ha vuelto muy en forma. Es así, el Madrid ha vuelto muy bien, con victorias, jugando durante minutos bastante bien. Ayer las en una parte, creo que Madrid es muy superior, la victoria creo que es merecida. Benzema está bien, Hazara está bien, Asensio ha vuelto como una moto, Mendy también está bien. Como digo, oye, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas negativas que Madrid debe mirar. Como digo, las desconcentraciones estas que tienen, muy predecible, faltas de concentración y Fede Valverde, que hay que ponerlo en su posición, porque si no, no luce tanto el uruguayo. Y es una pena, ¿no? Porque ahí se desaprovecha, y ayer fue lo que pasó. Fede Valverde, desaprovechado. Pero bueno, ahora por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo os parece lo mejor y lo peor del Madrid de hoy? ¿Cómo os parece este vídeo? ¿Os gusta mi análisis en frío? ¿No os gusta? Ya sabéis, si es así, si os gusta esta sección, apoyadme con un enorme like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Venga.